Carolina Pacher ha sido elegida primera entrenadora a nivel, ¿cómo sería, Caro? ¿Cómo estás? A nivel provincial, ¿qué tal, cómo les va? Bueno, es una distinción que se da ya hace más de 15 años, creo, la federación. Y bueno, ya el año pasado lo gané, lo he ganado ya varias veces. Y bueno, este año nuevamente se vuelve a entregar y lo volví a ganar. Que es, realmente se da por la sumatoria de puntos que cada uno realiza con sus alumnos en los podios nacionales e internacionales. Así que bueno, cada resultado bueno que se tiene, se suma a cierta cantidad de puntos y bueno, en base a eso se hace un ranking y bueno, estuve primera en el ranking. Bueno, ¿qué significa esto para vos? Porque año a año es mantenerse y de alguna manera también, me imagino, querer superarse, ¿no? Sí, bueno, obvio que sí. Que la idea de superarse a veces no depende de uno, porque a veces uno proyecta con sus alumnos y el proyecto que uno hace a veces no se lleva a cabo. Yo creo que todo eso se da, es que bueno, por ahí el conjunto de trabajo, tanto de mis alumnos como de los papás y como mío, nos acompañamos para que esto salga y bueno, y estos resultados se den. Porque si bien el resultado, yo salgo entrenadora del año, los chicos también han ganado cada uno su medalla en el nacional, que es lo que hace que el resultado mío también se dé. Así que es un trabajo en equipo y en conjunto. ¿Podemos conocer tu edad? 39 años. Bueno, parecés mucho menos, ¿sabías? Bueno, gracias. Bueno, sin dudas que esta disciplina debe colaborar y mucho para que eso te pase. Sí, a ver, el estar en el deporte hace que uno quizás sin entrenarlo, el hecho de ponerse los patines y estar y rodearse a veces de gente joven, hace que uno por ahí se mantenga con la cabeza un poco más, qué sé yo, a veces fuera de problemas y demás, porque esto la verdad que lleva muchísimo, y el estar con chicos ayuda también. Bueno, pero te lo decimos porque físicamente conservás el cuerpo adolescente, que eso es muy importante también. Sí, bueno, a veces esta época del año para mí es muy de un ritmo rapidísimo, porque tenemos el show de fin de año, tenemos los últimos torneos, entonces, bueno, es una época que a veces donde todo el mundo va parando, nosotros en el patín al revés, vamos acelerando hasta que termina diciembre, que es donde tenemos un descanso. Bueno, por ahí si bien es un cansancio, es un aceleramiento, ¿es algo productivo al cuerpo? Sí, por supuesto, obviamente que todo eso se traslada, sí, es un ejercicio, no poder ir a un gimnasio, pero a veces con el ritmo que tenemos día a día en esto, es como que lo hiciéramos. Claro, y me hablaste de la fiesta de fin de año, ¿qué sería cuándo? El 18 de diciembre en el Castillo, a las 21 horas, realizamos el show del patín artístico, que es, bueno, como ya saben los que han ido otros años, es un espectáculo, que se va a llamar, este año se llama Celebremos, realmente es un año donde queremos celebrar un montón de cosas, el patín en Sarmiento ha crecido muchísimo, las chicas han crecido muchísimo en cuanto a sus resultados, así que bueno, esa es la idea y el nombre que lleva el show. Bueno, ¿se venden entradas, se pagan en puertas, cómo se van a manejar? De las dos formas va a haber, se van a vender anticipadas, seguramente aquí en la sede del club, todavía no se han puesto a la venta las anticipadas, va a ser la última semana, la semana previa, y si no, en puertas el mismo día también va a haber. Bueno, un placer saber de tan buenas noticias, o sea que para vos se puede decir muy positivo este 2016. Sí, la verdad que sí, que muy positivo y muy contento. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.